Vamos a seguir recorriendo la patinería, de modo que podemos regresar a Salamanca. Ya está aprobado el plan de rehabilitación para esta patinería. Hay un presupuesto de 2.000 millones de pesos, pero el año próximo va a haber más presupuesto y tenemos que aumentar la producción de gasolinas y de oxígeno.